Música ¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Feliz día! Y hoy estamos acá en la pista de vuelta En la ocasión anterior estuvimos preparando estos carros Los traímos a la pista, hicimos tiempo con el EG El GT-RC se rompió una cosita Música y corrimos con el Supra y hoy es el día que tenemos que ponerle la pieza que nos prestaron los de Lubria Eco Clean, muchas gracias por supuesto por esa asistencia y probar el GTR y correr también con el eje, con unos rines más anchos, llantas nuevas, etcétera, etcétera y correr el Supra y si quieren verlo quedate con nosotros yo soy el chamo Tuning y esto es Tuning Garage Bueno, ya no puede ser, ya no puede ser Bueno, aquí estamos en el GTR con el Albuldray Controller, este es el mapa de la tracción delantera y lo teníamos saliendo al cien por ciento delante, ¿el cien por ciento? Si Eso pienso que fue uno de los errores y lo que voy a hacer es simplemente todo lo que era cien lo voy a poner en ochenta por ciento, que agarre ochenta por ciento delante para cuidarnos de eso que nos pasó y hay otro detallido también que lo voy a explicar, señores viendo el vídeo cuando salió el carro pienso que otro de mi error fue no calentar llantas, yo suponía que no iba a calentar para salir suave a tres mil revoluciones pero creo que también fue un error porque patinó mucho atrás y adelante creo que agarró más tracción y entonces el fondo se partió en esta lo que vamos a hacer es primero voy a dar un paso en rolling normal, sacándolo sin launch, este a ver cómo está todo arriba haciendo datalog que eso es lo que yo quería hacer de un principio y luego vamos a calentar llantas y sacarlo de cero con este mapa ochenta por ciento de tracción adelante El grande amargo El grande amargo El clutch está raro Creo que se dañó el clutch vuelta Vamos aplicar el�ng Chicos.. tenemos un problema Hay tornillos flojos del cuerpo de válvula estos son los tornillos que adjunta el cuerpo de válvula allah aflojos, porque para aflojarlo son una de las esquinas para sacar el cuerpo de válvulas, pero estos nunca se debían haber tocado, y bueno, vamos a bajar el cuerpo de válvulas para revisarlo, retorquearlo todo y ver qué pasa. Tengo un mal presentimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me prende el cheque de calentamiento, no va a salir, no va a salir. Ok señores, me pongo D para adelante y el carro más bien se cae para atrás. Y si lo intento acelerar, no avanza. Y cuando lo acelero duro, avanza pero prende la luz de calentamiento del clutch. ¿Qué pasó? Como teníamos esos filtros súper tapados, no le llegó presión a los clutch. Y cuando yo le estaba dando el pase en rolling, que lo corrí a fondo, faltó presión y quemó los discos del clutch principal. Ya hice que bajar la transmisión, buscar discos. Yo tengo en Panamá, pero ahora sí, no hay a menos que. Lo intentamos y guerreamos hasta el final con el GT-R, pero en esta no se pudo. Dada muerto. Música Música Ricardo Rincón Sí, señora, la EG Yo ya subí tiempo porque Se reventó este empaque y estamos perdiendo Bus Hay que ver que se resuelve acá Bueno, señores recuerden que les había dicho que estábamos corriendo Con Rincón 15, al final llegaron Los Velak En 13, que son más anchos Y nos debe ayudar Con la pegada, el único problema Es que ya se acabó La clasificación, no hay más pruebas Lo que se vaya a hacer, va a ser directamente En carrera y si pega Mucho y nos mata el carro Quedamos fuera Estamos dando pulas Vamos a suplicarles que sí Bueno, señores, aquí echándole gasolina con el chico y revisamos el agua y todo y se ve todo bien. Ya no tenemos casi luz, pero bueno, parece que la bomba de agua a veces le pica por apagarse y entonces se calienta. Ahorita lo probamos, no se está calentando, ya está trabajando todo otra vez bien. Esperemos que esta niña temperamental, rebelde, quiera tirar un pase bien. Ya vamos directo a la categoría, así que bueno, vamos allá a full bus a ver qué hace. ¡Gracias! ¡Allá veло! ¡Salió, salió! Y señores, aparte de todos los problemas eléctricos, tenemos otro detalle, que después lo tocaremos más a fondo, y por seguridad, si él va adelante y va ganando, el equipo suelta, está muy bien, soltó, y 19, excelente. Cuando lo alineé, el CV me di cuenta que casi no hay buena pega como antes, pues ya la pega se ha ido desgastando, entonces lo que hice fue bajarle un poco el bus, en primera y segunda, tercera y cuarto lo dejamos igual, y nada, a probar. Un poquito sucia la pista, un poquito menos de power en esa vida, vamos a ver. ¡Bien Havana! ¡Pensadores! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡H氣 ¡Ajá! ¡Man, quéêtコ man! Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema Bueno señores, por fin después de 48 horas de evento, viene el Supra Ya ganamos la de 10 segundos en primer lugar y a ver si el Supra hace algo y también se lleva un trofeito para la casa Eh, la cinta del paracaídas, ¿ya la quitaste? Sí Dale el turbo Con el flicks A ver qué dice el arbolito ¡Venimos! A la verde Por reacción Yo Bueno señores, estamos aquí de nuevo en Panamá, en el taller Ya volvimos a hacer todo ese trayecto de ir de Guatemala, bajar a El Salvador, irnos por tierra hasta Honduras Y después de Honduras, devolvernos en avión a Panamá Entonces señores, ¿qué pasó en esta válida con los carros? Bueno, la EG, vamos a empezar de los que mejor se portaron hasta el que el peor se portó de todos Empecemos con la EG, la rebelde Tenemos varios problemas en la EG Uno de ellos es que está teniendo como fallas eléctricas desde el día uno Incluso hubo que rehacerle parte del cableado Que eso en verdad no lo quise ni poner en los videos Pero ya que en la pista nos dio tantos problemas eléctricos, hay que recalcarlo La batería se le descarga, de repente se le pierde la corriente a ciertos componentes Como en el pase que la bomba de agua simplemente decidió no funcionar Y se empezó a calentar un poco Luego chequeamos, revisamos, no había daños en el motor, no había nada Simplemente en ese momento la corriente se perdió Teníamos un gran problema para encender el carro Había de repente tú prendías la corriente, la FuelTech encendía Pero se quedaba en la pantalla que dice FT550 en la imagen principal y no salía de ahí Al final los muchachos resolvían dándole hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba El switch varias veces y de repente agarraba Me pareció algo muy extraño porque ni siquiera cuando le conecto el USB a la FuelTech Así no tenga corriente, él debe dejarme meterme y cargar mapas No me dejaba Entonces ahí tenemos bastantes temas eléctricos Hubo tanto problema eléctrico para que arrancara que incluso Después de, para hacer el burnout hubo que arrancarlo una vez empujado incluso Entonces, bueno, es un proyecto nuevo Es normal que dé ciertos problemas pero dio más problemas de lo normal Sin embargo, logramos hacer 10 altos en varios pases soltando Y acoplándose el piloto a lo que es el carro, la eje, la potencia Y en el pase que el data lock me marcó mejor Todos los cambios en secuencia nítidos Fue que no marcó el arbolito ¿Coincidencial? ¡No lo creo! Sabemos que tenemos un carro que podemos sacarle mucho más potencial Pero hay que trabajarlo Lo otro fue la pegada Ya incluso en pases de carrera yo seguía viendo el humo blanco que salía Cuando arrancaba en primera Ya le tenía prácticamente todo el boost quitado No se lo quería quitar del todo Porque cambiamos a los rines más anchos, más grandes Si el carro pegaba y se moría, iba a ser peor Para ya un último pase que le íbamos a dar Me acuerdo que lo dejé a Westgate, a Spring, a 10 libras Pero al final siguieron las otras categorías El evento se extendió demasiado Y no se pudo dar ese pase para probar Entonces, ¿qué debemos hacer con este eje para mejorarlo? Por supuesto arreglarle todos los problemas eléctricos que está teniendo Que arranque bien, que no se consuma la corriente de la batería Incluso los muchachos cambiaron la batería Y pusieron una batería nueva que la compraron allá en Guatemala Y la descargó también Entonces ahí hay varios detalles Otro detalle que tenemos que tener en un carro De esa potencia es el Traction Control Tenemos que tener un sensor en la rueda trasera Que nos dé la diferencia de cuando está patinando Y cuando no Y a eso yo poderle hacer ajustes Para que tengamos un poco de Traction Control Y el carro mejore bastante Pero más que nada pienso que necesitas más ajustes en pista Es primera vez que fue Dio problemas No pudimos hacer tantos ajustes Incluso, si vieron No pudimos ni probar bien las llantas Sino ya directamente en carrera Con los rines nuevos Eso es lo que nos hace falta Desarrollar el proyecto Pero en general No fue mal El motor no dio problemas Nunca tuvo fallos de potencia Nunca tuvo fallos de motor Ya después de que el carro arrancaba Perfecto, todo Él iba perfecto Pero bueno Sigamos con el Supra El Supra hasta incluso en el pase de eliminatoria Se ve que patina demasiado Pero ya Sadie tenía más o menos Comprado donde era para hacer el 13-0 Porque habíamos hecho 12-7 Él había hecho 12-7 Pero quería mantenerse en la categoría de 13 Para tratar de llevarse un premio Por cierto, hablando de premios Acá le dejo la foto de la EG Primer lugar en la categoría 10 segundos No había muchos carros en la categoría Pero al final fue constante Y fue el que ganó Con el Supra El tema ahí para mí fue La hora Ese carro corrió como a las 3 y pico de la mañana Estábamos todos cansados El piloto Sadie hizo mejor tiempo Que el Starlet Con la diferencia fue la reacción Nosotros llevamos 3 carros Venimos viajando De 2 países Para llegar Bueno, no sé si el piloto del Starlet también Pero en fin Ahí lo que nos jugó fue más el cansancio Y la reacción fue un poco lenta Y por eso nos ganó Por último pasamos al GTR El GTR ¡Se murió! Fueron una serie de eventos desafortunados Porque no sé exactamente en qué momento Pero como una pelusa Se metió en la transmisión Yo me imagino que fue Cuando estuvimos bajando Y subiendo cuerpo de válvula Por un temita ahí que teníamos En el taller donde estábamos Era un poco más abierto Soplaba el viento a veces Y me imagino que por ahí se metió Y no nos dimos cuenta Al final esta pelusa Tapó los filtros Que van a los selenoides del clutch Estos son los 2 selenoides Que más están activos Porque son los que activan La presión de un clutch a otro Más activos que los selenoides De primera, segunda De tercera, cuarta De cuarta, etcétera Que todos Esos son los que más están activos Y por supuesto son los que meten más presión El sucio se fue de primero por ahí Y los tapó Incluso cuando yo le doy el pase de rolling Ya siento el clutch extraño Que paramos Cuando paramos para revisar Me prende la luz de la transmisión Y me dice que Selenoide A y B De los clutch están atascados Me prende una luz de check Entonces ahí revisamos Y vimos que efectivamente No es que los selenoides Están atascados Sino que están tapados Por el sucio ¿Qué pasa? Cuando estos se tapan Se tapan cuando yo le estoy dando a fondo Cambios altos Tercera, cuarta Y al faltarle presión Con esa exigencia Y esa velocidad ¡Dada! Muerto Lastimó gravemente Los clutch Porque no tenían presión Había exigencia Había fuerza del motor Pero los clutch tenían muy poca presión Es como decir Que vayan en tu carro De cambios Vayas acelerando a fondo En quinta Full boost Con 800 caballos Y dejas el clutch Medio enclochado Ahí lo vas a quemar ¡Diablo! Eso fue lo que pasó Entonces Cuando ya revisamos todo Bajamos el cuerpo Válvula Limpiamos todos los sellos Se quitó por supuesto El check de los selenoides atascados Todo estuvo bien En la transmisión Hizo la calibración Del clutch Y todo Cuando voy Y hago un burnout Se terminó De quemar el clutch Incluso Me pareció raro Que no siguió Haciendo el burnout Porque el carro Hizo burnout Y se terminó quedando Ahí mismo Porque yo sentí algo raro Y lo solté Entonces Sí sentí ese burnout Como extraño Para los que pueden decir ¡Ay! Que se quemó En el burnout Les dejo el video anterior Donde hicimos muchas pruebas De burnout Con ese carro Que puede que haya gente Que también diga ¡Ah! Pero es que no lo probaste bien Que no sé qué Sí le hicimos Muchas pruebas de burnout Le hicimos muchos launch control Y trabajó bien O sea Fue simplemente Cosa del destino Que en ese momento Que estamos en la pista Fue que el sucio Terminó llegando a los filtros Y nos jodió La carrera Con el GTR Y bueno señores ¿Qué va a pasar entonces Con estos proyectos? ¿Qué va a pasar con el GTR? ¿Qué va a pasar con el Supra? Etcétera, etcétera Bueno Vamos por partes Primero que nada El Supra Ya tenemos Un kit de turbos Grandes Para este carro Que por cierto No ha salido el video Del tuning De ese Supra Para esta fecha Para la fecha Que ya pasó Ese video Lo verán Hoy es martes Lo verán el jueves Así que si quieren ver Cómo tuneamos ese Supra Qué fue lo que pasó Con el Supra Tuneándolo Suscríbanse Like, comente Y comparte Bueno El Supra Va a venir Con kit de Big Turbo Ya tenemos Kit de turbo Grande Tenemos La admisión De AMS Tenemos La transmisión Forjada Todo para armar Ese carro ¿Por qué no lo armamos? Porque digo Ni siquiera llegaron Los rines Con las llantas Imagínense Si así patinó Con 412 caballos Cómo va a ser Si tuviésemos 700 Como el chiste Que dijo Han Cuál es la diferencia De un Supra De 2000 caballos Y uno de 1000 En tiempo Lo mismo Porque el de 2000 patina Y el de 1000 Igual patina Pero no tanto Entonces viene Proyecto Con ese Supra Big Turbo Para futuro Puede ser En teoría Que sea para diciembre Que es la siguiente Válida De eso Vamos a tener Tratar de alistar Lo que es el GTR Y la EG Y vemos Si llevamos el Supra Ya con rines Y llantas Si no da tiempo O si lo podemos llevar Armado Full Con todo su Big Turbo Y toda la cosa El GTR Que va a pasar Con el GTR Bueno señores El dueño me dijo Que no quisiera Que esto le vuelva a pasar Y que lo que vamos a hacer Vamos a pedir Otro kit de clutch Tengo que ir A Honduras A armarlo de nuevo Y este Vamos a armar Otro extra Para tenerlo De repuesto De modo que Si se nos daña Ese clutch Podemos bajar La transmisión En la pista Cambiar No se que Ya sabemos Guerrear bastante En la pista Y lo podemos hacer Otro pequeño detalle Del GTR Que eso no lo había dicho En el tuning Los inyectores Estaban un poco cortos Estaban a 97% Porque Si recuerdan En mi carro Yo le puse El kit de hardwire Para hacer que las bombas Tuviese un poco más de corriente Y eso me dio Para que mis inyectores No se quedaran tan cortos Él tiene inyectores De 1300 Yo tengo 1700 Pero con 1300 Debería darle Entonces que va Viene mejora del GTR Con las bombas de combustible Vamos a meter ya Bombas que aguanten Para 1500 caballos 1600 caballos Y vamos a retunear El niño No creo que le busquemos Más potencia Por lo menos No en el Dyno Capaz en la pista Si Pero Va a venir Con kit de clutch Nuevo Y va a mantenerse Por ahora El motor stock Porque también Quiere hacer un muy buen tiempo Team Cruise Antes de forjar Ese motor Y ahora La EG El EG Fue el carro Que más Se entusiasmaron ¿Por qué? Porque este EG Creo que una vez Lo habían armado Con 500 caballos Y nunca lo habían podido Correr bien Digamos que El carro Tiene Dos años armándose Y es primera vez Que ellos Disfrutan el carro Que ven Que va así Dio problemas No sé qué Pero por lo menos Lo metimos en 10 segundos Incluso Ganó premio Por cierto No lo dije Recuerdan el Supra Ganó el mejor Toyota Del evento Si Fue el Toyota Más rápido Del evento Que marcó menor tiempo Y Como la EG También ganó Premio Se portó bien Los muchachos Están muy entusiasmados Con este carro Y va a venir Por supuesto Con su sensor trasero Para poder activar Traction Control Va a venir Con Sistema eléctrico Hay que arreglarlo Va a venir Con más caballos Y la razón Por la que no sacamos Más caballos Era por la transmisión Que tenemos ahorita Es decir Viene transmisión Mejorada Y es muy probable Que sea una transmisión Secuencial Así que La Rebelde Viene con todo Primera vuelta Que fue a pista En 10 Dios Primero La siguiente vuelta Tenemos que meter Ese carro En 9 segundos Con transmisión mejorada Con todos los detalles Que vimos ya Corregidos Y Que sea un carro Competitivo En 9 segundos Porque eso sí Fue constante Muy importante el carro Fue constante En sus 10 altos Así que Nada Si quieren ver Esos 3 proyectos Que vamos a estar Pronto viajando A Honduras De nuevo A seguir trabajando Tienes que estar Suscrito al canal Déjame un like Comenta y comparte Y nos vemos A la próxima Yo soy el Chamo Tuning Y esto Es Tunel Caral Chau Sandra L